¡Atención! ¡Porque aquí llega el baile del cuadrado! Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. Saltando y giramos, saltando y giramos. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Caballo en el cuadrado, caballo en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, Egipcio en el cuadrado. La de Demencia en el cuadrado, la de Demencia en el cuadrado. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Aeróbics en el cuadrado, aeróbics en el cuadrado. Flexiones en el cuadrado, flexiones en el cuadrado. Bíceps en el cuadrado, bíceps en el cuadrado. Címetro ya no sé en el cuadrado, címetro ya no sé en el cuadrado. Bicicleta en el cuadrado, bicicleta en el cuadrado. Luchaco en el cuadrado, luchaco en el cuadrado. Marquillazo en el cuadrado, marquillazo en el cuadrado. A lo güey en el cuadrado, a lo güey en el cuadrado. Me peleo con el de al lado, me peleo con el de al lado Mi amigo con el de al lado, mi amigo con el de al lado Choco cinco con el de al lado, choco cinco con el de al lado Digo chao al que tengo al lado, digo chao al que tengo al lado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado Lado a lado, cada uno en el cuadrado